Que me escuche y vamos al libro de Isaías, el capítulo 40, versículo 28 Yo quiero que vaya a Isaías capítulo 40, el verso 28 Y dice así, Aceichi, no has sabido, no has oído que el Dios eterno Todos lo vamos a leer, ya que ustedes no tienen Biblia Ya que ustedes ahora léanlo en la escritura, 1, 2, 3, go Levante su mano leyendo la Biblia así Ayúdenme, ayúdenme, ayúdenme No, 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 vamos a leerlo otra vez ¿Por qué se fueron a sentar? I need you here, ok, mira acá Vamos a leerlo todo, levante su mano, 1, 2, 3 No has sabido, no has oído, el Dios eterno es Jehová Listo, músico, el cual creó los confines de la tierra Escuche No desfallece ni se fatiga con cansancio Y su entendimiento no hay quien lo alcance Verso 29 Él da esfuerzo No, no, léalo otra vez Y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguno Verso 30 Los muchachos Y se cansan Los jóvenes Plaquean y caben Pero los que esperan que lo van a entrar en todas las fuerzas Y levantarán las alas por las alas Que verán y no se cansarán Caminarán y no se partigarán ¡Aguila! ¡Yes! Y la que está al lado, esta águila va a despegar Ahora, si usted es pollo o turkey Ok, otra vez Uno, dos, tres Levantarán las alas como las águilas ¡Correrán! ¡Caminarán! ¡Y no se fatigarán! ¡Caminarán! ¡Oh! ¡Aleluya! Quiero que me oiga usted Quiero que me oiga usted Quiero que me oiga atentamente Escúcheme por favor Mientras leemos la escritura Y vamos a través de toda la escritura Si vamos al libro de Mateo capítulo 25 El verso 7 y 8 Dice la Biblia Que los que esperan en Jehová Le dan nueva fuerza Yo quiero que me escuchen Le voy a hablar del aceite fresco Levanten todas sus manos y digan Aceite fresco Aceite siempre en la Biblia Representa ¿Aló? El Espíritu Santo Representa El poder de Dios Representa oído Un renovamiento O un renovar Levanten su mano y dígale Estoy siendo renovado Ahora dígalo como que usted De verdad lo está siendo renovado El aceite representa Representa el poder de Dios El Espíritu Santo Todo lo que tiene a ver con el Espíritu Santo En el capítulo 25 de las 10 vírgenes Ellas Ellas Habían 5 Que la Biblia dice que eran tontas Insensatas Estúpidas Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron Arreglaron sus lámparas Verso 8 Las 10 tenían lámparas Las 10 En un tiempo Oído Tenían aceite En un tiempo Tenían El poder de Dios Estaban llenas Sus lámparas Podían alumbrar Pero después que pasó un tiempo Y las insensatas Dijeron a las prudentes Danos de vuestro aceite En otras palabras Imparte Sobre nosotros Un aceite Una unción Fresca Para que Para que nuestras lámparas Para que nuestras lámparas Se apaguen Verso 9 No se apague Mas las prudentes respondieron diciendo Para que nos falte a nosotras Y más bien a los que venden ¿Quién es el que la vende? Dios Y comprad Más para vosotras mismas Verso 10 Mientras ellas Iban a comprar En ese tiempo No había tiempo Para ir a buscar Una impartición Aquellos que conocen Los lenguajes Sobrenatural ¿Quiénes saben Lo que es una Impartición? Levanten su mano ¿Cuántos de ustedes Están perdidos Que no saben nada? Levanten la mano ¿Cuántos saben un poquito? Levanten la mano ¿Cuántos saben cuál es la novela última Que se está pasando? No, estoy serio Mucha gente no sabe Lo que es una impartición Una impartición Es compartir algo Que uno tiene de Dios Y transferírselo a una persona Eso es lo que se llama Virtud Los que más cargan En la Biblia Una impartición Más fuerte Son los apóstoles Nosotros por su gracia Cargamos Somos cables vivos Encendidos Y nosotros Transferimos Virtud Cuando oramos Por alguien So en aquel tiempo Cuando vino Cristo el novio Ellas querían Que alguien Les impartiera Para que recibiera Es aceite Porque su aceite Estaba vacío Su lámpara Estaba vacía Y dice Y mientras Si van a comprar Vino el esposo A las que estaban Preparadas Entraron Con él a las bodas Y se cerró La puerta Dos grandes Déficit Anota Dos grandes Déficit En las cinco Virgen Que no se fueron En el rapto Con Jesucristo La primera Un déficit De aceite La segunda Un déficit De Relación Con Dios El próximo Domingo Les hablo Del poder De la oración Y como la oración Nos conecta A tener Una relación Con Dios Hay mucha Gente Que dice Tener una relación Con Dios Pero no cambia Cuando usted Tiene una relación Con Dios La primera Evidencia Ese es el cambio Estas cinco Vírgenes Las insensatas Dijeron Vamos a pedirle Al mentor Al pastor Que nos imparta Un aceite Porque no tenemos Porque el aceite Es la que Los conectaba Con el novio Cuando la lámpara Está vacía Usted Está en la carne Usted No puede oír La voz De Dios Y escúcheme Esto ¿Por qué Se vació La carne? Entonces Los grandes Déficit De las cinco Vírgenes La primera Estaba No tenía aceite Poder de Dios No tenía unción No tenía presencia Estaban secos Y vacíos La primera Evidencia Escriba esto Me quedan Veinticuatro Minutos La primera Evidencia Que un Carrezo Que un Creyente Está vacío La primera Evidencia Es la Indiferencia Esas personas Vienen a la Iglesia Se cruzan De brazos Mascan Chicle Bien Alrededor De todo Lo que Está pasando Pero hay Una indiferencia A la palabra A la presencia Al poder De Dios Están mandando Textos En medio Del mensaje En medio Del poder De Dios Derramándose Hay una Indiferencia A la oración Una indiferencia A Dios Una indiferencia A servir A Dios Cuando le piden De servir Es como que Le mienta A la madre Una indiferencia A las cosas De Dios Una indiferencia A venir A congregarse El domingo Prefiere Ver el partido De soccer Prefiere Ir con toda La familia Cuando la Biblia Dice Que pongamos A Dios Primero Alto Esa bótica Amén Esa persona La primera Es una persona Indiferente A lo espiritual Bien Bien Carnaluda Bien Carnuda Como un Steak De Winn Dixie No está En las cosas Espirituales Está perdido Está perdida So cuando Se vacía Uno mismo Hay lugar Para que Otro Cosa Tome Ese lugar Cuando está Vacío Del aceite De Dios Del poder De la unción Algo Algo Otra cosa Va a tomar Ese lugar Si las personas Los creyentes Estuvieran Llenos Del poder De Dios No necesitarían Consejería Ni liberación Dile un aplauso Fuerte Grita Si las personas Estuviesen Llenos Del poder Del aceite De Dios Del Espíritu Santo No tuvieran Lugar Para que Un demonio Les influence No tuvieran Lugar Para que Les den Consejería Porque Cuando usted Está lleno De Jesús No hay lugar Para que Otro Tome Ese lugar Por qué Razón Le estoy Hablando Acá Escúcheme Por favor Son mucha Gente Ahora Consejería Tras Consejería Ayudando En mi Liberación A los Demonios No se Aconsejan A los Demonios Se les Echa Fuera Dile Que está Al lado Échalo Fuera De tu Vida Échalo Fuera De tu Casa Vacíate De demonios Y llénate Del Espíritu Dile Señor Aceite Fresco Diga Aceite Fresco Dos Cosas Las Viudas Las Vírgenes Se quedaron Estaban Vacías Tienes 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 Para Todo Para El Deporte El Gimnasio Pero Cuando Cristo Venga Si no Hay aceite Te Quedas Cinco Se Quedaron Porque Estaban Vacías Hay Mucho Líder Pastor Predicando Estando Vacío Hay Hay Mucho Creyente Haciendo Sirviendo Vacío Y Cuando Usted Se Vacía Es Símbolo Que Retiñe Cuando Usted Está Vacío Del Espíritu De Dios Usted Es Mecánico Símbolo Que Retiñe No Hay Autoridad Ni Poder De Dios En Su Vida Dígame En Esa Palabra So Cuando Nosotros ¿Por qué No Vacíamos Primero Daniel 7 25 Daniel 7 25 Dice La Biblia Y Hablará Palabras Contra El Altísimo Y Los Santos Del Altísimo Quebrantará Y Pensará Cambiar Los Tiempos Y La Ley Y Serán Entregados En Su Mano Hasta Tiempo Y Tiempo Fuera De Tiempo La Palabra En In In Póngamelo En In 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 Dice Esto Por Que Usted Está Vacío Y Seco Espiritualmente La Razón Porque Dice Allá Este Espíritu Se Le Ha Dado Poder Y Autoridad Y Dice Mire Para King James Versa Is That What You Have Musa en Yachó Wear out the saints ¿Qué significa wear out? En español wear out Significa desgastar Levante todo su mano Diga desgaste No aquí no me ayudan nada Ayúdenme a gaste Dígalo con ganas Como que usted se metió un Cubano así un café cubano De doble porción Vamos levante su mano Y diga ¿Por qué usted tiene la necesidad De una fresca llenura del espíritu Unción fresca Poder de Dios Por el desgaste de la guerra Si usted ha estado en guerra Por su salud Familia Finanza Usted ha estado en guerra En su mente Contra el diablo Se le ha dado autoridad Al diablo Para desgastar A los santos Hay un momento Que usted lo siente Ya físicamente Hay un momento Que mentalmente Usted se ha exhausto Por la batalla Y por la guerra Dos La razón Que la gente Que la gente Está vacía Y seca Porque no Recibe Ni la palabra Ni el espíritu Pasan meses Semanas Metido en casa Comiendo Viendo televisión Y no hace a Dios Su prioridad Esa persona Todo lo que usted Recibe Si no lo usa Lo termina Perdiendo Esa Ostar Ocioso Sin hacer Nada Está Liqueando Como se dice Goteando Todo eso Que recibió Se le fue Por estar Haciendo Nada En otra Palabra Hay gente Que está Seca Y está Vacía No porque Están sirviendo Sino Porque pararon De servir A Dios Díganme En esa palabra Díganlo fuerte Pararon De servir A Dios Cuando usted Para de servir Empieza Su espíritu A liquiar Empieza A salirse La llenura Que recibió En el discipulado En la iglesia Empieza A salirse Número 3 La razón Que usted Necesita Una fresca Llenura Del espíritu Y del aceite Es porque Que ha estado Sirviendo Tanto Que solo Tuvo tiempo Para dar Y no Para llenarse A fuerte Esa palabra Ya A fuerte Esa palabra Ya Arriba 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 Dígame En otras Palabras Dios Hizo un ciclo Y el ciclo Es dar Dar Y recibir Dar Y recibir Dar Y recibir Si usted Es un Músico Y usted Se la pasa Tocando Sirviendo Y nunca Recibe Usted Es una De esas Cinco Vírgenes Que se quedará En el rapto Voy a repetir Usted es una De esas Cinco Vírgenes Y yo no Quiero Que nadie Se quede En el rapto Porque cuando Usted se Quede En el rapto Lo que Viene Sobre Esta Tierra Es terrible Usted Usted No quiere Estar Acá Y cuatro La razón Por la cual Usted Se secó No solamente Porque está Sirviendo Mucho No Solas Reci No solamente Eso La razón Es esto Porque Dios Escucha Esto Lo ha llevado A través De un Proceso Y en Esos Procesos Uno Queda Sin Fuerzas Si usted Ha pasado Un momento Difícil Si usted Ha estado En batalla Si usted Está pasando Por un Proceso O ha pasado Por momentos Difícil Yo le Profetizo Dije Yo le Profetizo Yo le Profetizo Que le Profetizo Apóstol Le Profetizo Que hoy En este Día Es el Tiempo De renovar Su Fuerza Levanta Su Mano Diga Señor Renueva Mis Fuerzas Ahora Grítelo De verdad Dígalo Más Salto Renueva Mis Fuerzas Diga Renueva Mis Fuerzas Tome Asiento Aplausos Dele Fuerte Aplausos 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 Los que están Atrás No los Oigo Ya vemos La razón Cuantos De ustedes Han ido A la estación De gasolina Una vez En la vida Una vez Nada más Su carro Es de otro Planeta Cuanto van Una Dos Tres Veces Para echar Gasolina Porque no Existe Tal cosa Como una Llenura Para toda La vida No existe Tal cosa Como que Hoy te Llenes Y eso Te dura Para todo El año No existe Tienes que ir Porque Hay batallas Hay guerras Hay que servir Hay que luchar Hay que pelear Hay procesos Hay persecuciones Hay rechazos Hay malentendidos Hay problemas Y en esos problemas Te estás bajando Poderte sale por acá Poderte sale por allá No me están entendiendo acá Poderte sale por acá Necesitamos Esa llenura Porque necesitamos La llenura Del Espíritu Santo Fresca La palabra Fresca Significa Un renovar La primera Razón El propósito Del aceite El propósito Del aceite Fresco Es para Devolverte Tu fuerza Vamos a ponerlo Otra vez El propósito Del Espíritu Santo Impartirte Ese aceite Es para Devolverte Tu fuerza Está Desgastado Estás Exauto De la lucha De los problemas Y el Espíritu De Dios Te dice Llegaste A la iglesia Correcta Porque aquí Se cree En fuerza Fortaleza Fortalécete En el Señor Y en el poder De su fuerza Grita Fortalécete En Dios Levanta Mi papá Te voy a enseñar Como hombre Te voy a enseñar A levantar Las hombres Como hombre Levántala arriba Y dígame Fortalezco En Dios Y en el poder De su fuerza Nada puede Detenerme Dale un aplauso Ese es Número uno El propósito Te desgastó El problema Especialmente Ciérame la puerta Please Especialmente Si es un problema De mucho tiempo Esos problemas De mucho tiempo Le trae un desgaste Emocional Físico Mental Y necesitamos Ese aceite Ese renovar Dos Dios Te quiere Empoderar Para tu próxima Década Voy a repetir Porque hay algunos Que todavía Están pensando La impartición Que te voy a dar En este día Te va a empoderar Para tu próxima década Y sí Señor Esa impartición Que empodera Para servir a Dios Si no la usas La terminas perdiendo Es para servir al Señor Estos son los tiempos Críticos Peligrosos Difíciles Que no se puede Vivir vacío Cualquier momento Un demonio Se te mete Si está vacío Que dijo Jesús Póngame el verso Allá Que dijo Jesús Yo quiero aceite Fresco Diga No, no, no Dígalo como brasileño Levanta la mano Los que están atrás Diga Póngame el verso Dijo Jesús Cuando el demonio Se va Lo echó fuera No, no Lo que estoy hablando Está en el espíritu Escúchame Cuando el demonio Se va Dijo Vuelve con siete más Y encuentra la casa Vacía Limpia Ese no es el problema El problema Es que la casa Está vacía Póngame el verso Por favor Cuando está vacío Los problemas Te vencen Las tentaciones Te vencen La tristeza Te vence La depresión Te vence Porque con un servicio Que vienes a la mañana De cuarenta minutos Vienes tarde A la oración Y después quieres Pelear Demonios Entonces toma Otros siete espíritus Peores que él Entraos Morán ahí Y el postrero Aquel hombre No, enséñame A donde está La casa está vacía Verso veinticinco Me imagino que Reshoco la brasa Cuando llega Escucha Vamos allá Veinticinco Cuando llega Veinticinco Cuando llega La hay abarrida Y adornada Verso veinticinco Entonces toma Siete espíritus Hay otro verso Donde dice Limpia Desocupada Vacía Escúcheme todo Quiero ponerte El temor De Dios En tu vida Que pares De jugar A la iglesia Tienes tiempo Para el marido Para la esposa Para el trabajo Para todo el mundo Menos a Dios Si Cristo Viene Te quedas Le voy a poner El temor De Dios No se puede Vivir En estos tiempos No se puede Vivir vacío Escúcheme esto Levanta tu mano Al cielo Y dice Señor Lléname No, no, no Pero dígame Cómo se lo pide a Dios Dile lléname Dile lléname Dile al que está al lado Llénate Que Cristo Viene pronto Estoy terminando Me quedan seis minutos Quiero que me escuche Por qué razón Usted necesita Esa llenura Porque todo Cuando una persona Está vacía Un dolor De cabeza Te destruye Un dolor En la nuja Te deja en casa En vez de venir A la casa de Dios Voy a escuchar Voy a decir Y voy a poner El temor de Dios Cinco se quedaron No tenían aceite Ni tenían una relación En el ahora Con Dios Se quedaron Cristo viene pronto Y Cristo viene Por novias Que estén Llenas de su poder Los que están atrás Díganme Esa palabra Escúcheme esto El aceite El aceite Siempre representa En inglés Renewal En español Un renovamiento Cuánto usted ha visto A alguien Que le dice Está bien renovado Cuánto de ustedes Dice Estoy renovando Mi casa Cuántos han renovado Su casa Uno de ustedes Que no se renuevan Nada Cuántos de ustedes Se han hecho cirugía Para la cara Y para Dile al que está al lado Con todos los hierros Yo quiero verme bien Dile Dile No, no Yo no me he hecho nada Aquí para decir ¿Qué están pensando? Hay gente que está diciendo Oye el apóstol Si salgo en el pelo No señor Este pelo es mío No le he hecho nada Hay mucha gente Que tiene tantas operaciones Que están así Estamos acá a la iglesia Hay un renovar Puedes renovarte físicamente Pero Dios quiere renovarte espiritualmente Eso está bueno Si el que quiera ponerse en ahí Es bonito Todo aceite Levante la mano y diga Aceite Representa Una renovación Diga un renovar El aceite siempre representa Escuche Tiempos de refrigerio No dije Tiempos De tomar Coca-Cola Estamos teniendo un refrigerio No, no, no Este es un refrigerio en el espíritu Escuche esto pueblo Diga Refrigerio Cuando te imparten esta mañana Cuando mis pastores te impartan Vas a recibir un refrigerio Fuerte, 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 fuerte ¿Cuántos quieren eso? ¿Cómo lo recibes? Mi simple ¿Cómo recibes ese aceite? La que viene ¿Cómo lo recibes? Entienda esto Sabiduría del cielo Los que tienen oídos Oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia Quiero que me oiga Yo le pregunté Señor ¿Para quién es ese aceite? Y él me dijo Ese aceite Es sólo para el remanente Hay muchos de ustedes Que esto No lo quieren recibir Pero hay un remanente Dije hay un remanente Escúcheme Dios me dijo Primero Esto es para un remanente Dos Es para los que están sedientos Y hambrientos No es para los que están allá en la casa Viendo televisión Esto es para los que están El ser lleno del espíritu El ser Una llenura fresca No importa si hablo lenguas Yo gente que conoce Hablo lenguas Y habla las mismas lenguas Hace 20 años Usted es un símbolo Que retiñe No importa si hablo lenguas Necesitamos Una llenura Fresca Diga sí ¿Cómo lo recibimos? Lo recibimos Cuando hay un hambre Dios Dios Va a desatar Sobre tu vida Un aceite Fresco Para que luche Para que pelee Para traerte la fuerza De regreso Para traer rompimientos A esta nueva década El pueblo dice amén Amén A mí le lo poderoso Que le voy a decir Isaías 40 Con esto termino Me queda un minuto Isaías 40 Verso 28 Quickly please Dios no se desmaya Dios no se cansa Verso 29 Él da fuerza al cansado Verso 30 Los muchachos se fatigan Y caen Y se cansan ¿Te has visto esos muchachitos? Como corren y corren En toda la casa Corre, corre, corre Y usted cansado Allá detrás de él Y nunca se cansan Pero dice la Biblia Que sí Que flaquean Y caen Verso 21 31 Pero los que esperan En Jehová Tendrán nuevas fuerzas ¿Cuál es el propósito Del avivamiento? ¿Cuál es el propósito Del aceite fresco? Devolverte tu fuerza espiritual Física, mental Levanta la mano Y Levantarán águilas Como las águilas Aquí viene una canción nueva Levantarán águilas Alas Como águilas Anote esto ¿Cómo es Que las águilas Se renuevan? ¿Cómo es Que las águilas Se renuevan? El águila Óigame todos Lo que el Espíritu Dice a la iglesia Va a un lugar alto Se ven ayuno Y oración Pasadías Durante mucho tiempo Y después de tiempo Siento la presencia Del Señor Después de un tiempo Empieza a mudar Sus plumas Y las plumas Empiezan a caérsele Cuando las plumas Se le caen Comienza a darse Golpes contra la piedra La roca Empieza a salirse La piel Las uñas Y después de un tiempo Todo el mundo Piensa Ese águila Está muriendo La gente Pensó de ti Cuando pasaste Ese problema No me escucharon No me escucharon No me escucharon La gente Pensó de ti Que acabaste Se acabó Tu propósito Se acabó El negocio Se acabó Lo que tenía Planeado Y dile al vecino Lo que no sabían Que te estaba Renovando La fuerza Grita Fuerza 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 Sobre en el pueblo De Dios